Básicamente lo que tengo que hacer es inundar todos los mapas de naturaleza, plantas. Hay diferentes tipos de plantas, esta por lo que veo es una enredadera. Total, que si lo tiras en un sitio alto por donde pueda bajar enredándose o subir, creo que vale. Así que, diría que aquí o aquí. Voy a jugar aquí. Vale, también sube. Ok. Ahora los primeros son bastante fáciles. Pero bueno. Se puede mover el mapa, como veis. Todas las zonas que hacemos parecen lugares abandonados. Mando dos semillas, vamos a llamarlas. Yo creo que iguales. Lo bueno es que puedo hacer una por delante, por ejemplo. Ya con una baldería, pero... Lo sé yo también es que por detrás cuenta, así que... El juego es un poco extraño, pero es bastante relajante, la verdad. Yo creo que aquí. Ahora, toda la estructura... Que en un principio ya valdría. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Le doy la vuelta. Y ponerla por detrás. Y lo que hace es... Como que le da energía a la planta. No sé, es algo extraño, la verdad. Pero vamos, estos niveles son bastante fáciles. No llegan a ningún nivel aún que sea muy difícil de completar. Y lo que mola es que te vayan dando semillas diferentes, la verdad. Ahora, en este caso, yo si pongo esto aquí, afecta a la planta. ¿Veis? Voy a esperar. Y esta yo lo pondría, en este caso, aquí. El juego se llama Gasked Cloud Garden. Te lo juro que relaja. Es bastante relajante el juego. Sin mucha complicación. Tengo que intentar llenar el mundo de verde. Lo bueno de esto también es que si lo pongo por detrás... Creo que hace el mismo efecto, sí. Pues no sé si está por el móvil ahora que lo dices, en verdad. Y ahora vamos cogiendo como los frutos... Para poder... Tener otra semilla de estas. En este caso, lo voy a poner aquí atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Que no crece más No La verdad que es un juego bastante simple Pero yo creo que la gracia del juego es esa Ahora me darán nuevas Esta es otra Creo que es otra semilla nueva Por lo que vi ayer Que esta No puedo No Esta es una enredadera Por lo que vi ayer Cuando jugaba Se va a extender por todo La verdad que el juego es muy tranquilo Vuelvo a repetir Parece simple Pero yo que se Esto que coño era Mierda No me acuerdo Creo que se ha bogeado un poco esto Yo no tanto de mierda Como de plantas Voy a echar todo esto aquí A ver si crece de una puta vez Crece ya Hombre Ahora puedo elegir la semilla Tengo tres Porque esta ya la he desbloqueado Pero no la voy a usar Voy a usar esta También digo No entiendo muy bien el tema De que como se extiende A veces Pero bueno Es un juego Raro de cojones No he visto yo ningún juego Ni parecido A ver, se supone que A ver Lo que yo he intentado entender de este juego Lo que he entendido, más o menos A ver, la premisa es simple Tenemos que llenar todo de naturaleza, hasta ahí llego Pero si tú llenas, por ejemplo Yo pongo esto aquí Y se va a extender por donde pueda ¿Ves? Si yo no toco nada, se va a seguir extiendiendo Pero si yo pongo un cartel, por ejemplo Aquí Como tiene un círculo Yo creo que eso le da como energía a la planta Para que se extienda ¿Ves? ¿Es este araño de cojones? ¿Ves? No sé Luego cojo la semilla Y elijo la que quiero poner En este caso voy a poner de estas Extraño es un rato el juego Para que engañarnos Luego si pongo un objeto Y rompo planta Peor porque tengo que Venga, hombre Ok Y ahora voy a hacer Esto Supongo que se tendría que extender Por el Por la señal Ahí está Bien Lo que he visto en el juego también Que si tiene dos partes Ponerla por los dos lados Es bastante bueno Aquí Y ahora cojo una de estas Cojo dos Esta la tiro aquí Esta la tiro aquí Y vamos Eso va a correr como la pólvora ¿Ves? Mira todo lo que se expande Cuando es un objeto Y ahora yo pongo esto aquí Y le doy energía a todo Pues eso es lo que yo Quiero entender No sé si me estoy equivocando ¿Ves? Luego puedo cambiar de planta La última no la voy a usar De semilla, perdón Y si uso esta de aquí Voy a usar una Y la voy a tirar Por ejemplo Aquí Debería ir hacia abajo O eso es lo que he entendido O me he equivocado Creo que la he liado un poco Vale Y si pongo esta de aquí Hostia No la puedo tirar abajo Te equivocas Lo bueno que vuelve La semilla Así que Bueno Ya me he pasado La pantalla Seguimos Luego hay un modo Libre O algo así Joder Como estoy gritando Me cambian los cascos Y estoy gritando Que da gusto Hay un modo libre Ahora me enseñarían La tercera semilla Que es la que tengo yo ya Ya no me he dado cuenta Tío Es lo que te digo Que intentas llenar todo De plantas Tío Y acabas al final Engancha al puto juego Ayer lo empecé a probar Y me tiré 40 minutos Esta planta Sé que se tira en la tierra Se supone Pero crece por todos los lados Si lo tiras en cemento También crece Lo que veo aquí Que crece por la luz Me da a entender No lo sé Creo que me da a entender Que crece con la luz Si la tiro cerca de algo Con luz Crecerá Cosa que aquí no hay Me toca joderme Voy a poner esto aquí Ahora me darán objetos Para poner Ahí están Aquí Aquí Voy a elegir la misma Y la voy a tirar En el otro lado Pero vamos Esto es más Yo creo que Creo que el primer Nivel es más Para enseñarte Todas las Semillas Que otra cosa Vamos Ahora puedo empezar A poner mierda Por aquí Y en nada Ya tengo Todo completado Ole Lo he liado Ole Yo Debería de crecer Igual ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Sí? A ver ¿No voy a tocar nada? Madre 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 ¿O no crees eso tú? Ok No sé El juego El juego es bastante extraño La verdad Pero lo que digo Es un juego Bastante relajante La música Está bien No sé A mí me gustó Lo probé ayer y me gustó Lo he dicho Puedo poner Esta cuál era La planta La planta La voy a poner Aquí ¿Vale? Y esta La voy a poner aquí No sé si se extiende Por el suelo No, no Más o menos Hostia Vaya coche ¿Vale? Luego al final Cabo Acabas haciendo Escenas Yo creo que también Como te lo quieras tomar Tres space Ah, esto es para Capturas de pantalla Ok Aquí ya puedes Hacer un poco más Tú este Porque me van a empezar A dar más mierda Y todo eso Vamos, ya me he dado cuenta Que me lo he pasado Puedo tirar uno Encima del coche Ok Bastante gracioso Que crezca una planta Encima del coche Bueno, ya me lo he pasado Voy a seguir Hay bastantes niveles Creo que hay tres mundos Y tienen que meter Dos mundos más Voy por el Creo que este es el primero Por la estética Del Del mapa Y si lo tiro aquí Me cuenta Lo voy a tirar aquí Voy a coger esto Y lo voy a plantar Aquí Estoy viendo otro coche Por aquí Que lo vamos a poner Hay va Hay va Hay va Hay va Hay va Vale, voy a plantar otra aquí Y así esto lo pego aquí Vale Ahí se debería descender bien, ¿no? No, ¿sí? ¿No? Meh La verdad que el juego La premisa es rara de cojones Ahí está Acabas haciendo Paisajes que se los ha comido La naturaleza a muerte Creo que este fue por el que me quede ¿Puede ser? Me suena a que este es el que me quede Este no me lo ha pasado Venga, dame ya el fruto ese Ahí está Y aquí lo que voy a hacer Va a ser uno de estos Y como le puedo dar la vuelta aquí Yo creo que a lo mejor Ahí está ¿Vale? Perfecto Voy a poner basura entre los dos Porque creo que me va a dar más Ahí está ¿Vale? Voy a coger otra enredadera Y lo voy a tirar por detrás Hay que aprovecharse por los dos lados Yo que aquí creo que se extenderá Creo No mucho Hostia Lo he liado Luego vi ayer un bug Que en verdad Cuando pones uno de estos Aunque sea por al lado Aunque lo tienes al vacío Te hace crecer la planta Cosa que Hostia Eso no me ha hecho No me ha valido de nada Tío Que esa planta no crece más No crece Vamos Madre, madre Vale Voy a plantar otra de estas Yo creo Debería de crecer sola Tío Eso es lo que yo no entiendo Voy a poner carteles A ver si así crecen las plantas Creo que sí Joder, mira Dios mío Ahm, aquí En verdad te da la posibilidad de llenarlo A tope de plantas Me lo voy a poner toda esta basura ¿Ves? Eso a lo que me refiero Que si se cae aún así ha crecido la planta Bueno Hala, para adelante Esta es un poco más complicada la verdad Pero me daba mucho hueco Me daba mucho margen ¿Vale? Esta es de plantar Que la voy a poner Aquí Y la otra la voy a tirar aquí No, si el juego no es difícil tío En verdad Me hace un poco pensar Pero no, no, no Yo creo que no tiene mucha dificultad Sé que todavía faltan niveles También te digo Faltan niveles a saco Pero vamos No le veo una dificultad grande También luego Si quieres crear una escena así Que quede medio Pegadiza Creo que ahí está Yo no diría la dificultad Porque te dan muchos objetos Pero No sé Repito, es un juego extraño Bastante extraño En verdad Las enredaderas Yo creo que son las peores Las primeras que te dan Yo creo que no las voy a volver a usar En la vida Aquí yo creo que las que más rentan ahora Son estas Voy a plantar otra de estas Por aquí Me da si lo echas un poco rápido No creo que sea ni difícil De hacer que crezcan las plantas Bueno, ahora estoy hablando mucho Y a lo mejor la lío Mierda, la he liado No, pero es que en verdad El escenario no vale para nada ¿Sabes? Que si me las paso Mira Mira que hackeo Mira, 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 mira Mira que hackeo Lo malo de esta Que creo que solo da un fruto Nada más Pero no estoy seguro Joder, que no me lo paso No tengo plantas Tú aquí ya Para aburrir Eso nadie me ha dicho Que no los use Mira toda la basura que me dan Tío Madre mía De haber una caravana Tumbada Kilos de mierda Venga, vamos a por el siguiente Que da igual Si no Que da igual No te rayes Lo vuelvo a hacer Ahora lo voy a hacer Con más cabeza La que he empezado antes Ha estado bien Es decir Esto aquí Vale Vale, ahora me da El nivel de abajo Vale, voy a coger Esta que tengo Para coger Aquí había otra Vale ¿Y esto lo puedo tirar aquí? Madre, cómo crece esta Tú Pero esas no No creo que renten Tío Yo creo que las que más rentan Son estas Yo creo Ahora mismo Al principio Voy a ir a estas Porque yo ahora pongo Una de estas Un Un neumático Aquí por ejemplo Ten Un Un Y Otro Únos Un 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 Creo que lo he hecho mal, pero bueno, da igual He separado demasiado los frutos estos ¿Para ver? Mierda, mierda, ¿dónde lo he puesto? No Yo creo que en la movida El truco está en los coches, ponerlos aquí abajo Y ahora poner una de estas Hacer crecer las plantas Y rellenar el círculo de la izquierda El de aquí abajo ¡Hato! Este no crece, tío A veces se buguea esto Que da gusto, ¿eh? Crece un poco, hombre ¿O? Ale En verdad, aunque tengas muchas semillas Yo creo que lo importante no es plantar mucho, ¿no? No se va a extender, aunque quiera Lo he quitado Si estoy jugando al multi no me importa Pero juegos así de tranqui Paso ya del esquere, tú Me tiene hasta los huevos Hacer lo de crecer no lo entiendo, ¿eh? Es bastante aleatorio ¿Qué? Hola, ¿eh? No, no, no. ¿Vale? Por fin me lo he hecho Por fin Madre mía Vale Guay Creo que me va a hacer un café lit No, no, no. Gracias.